Música Así es, pero los animalitos también vienen a tomar su agüito. ¿Dónde hay otros sitios? Es la única pileta que hay acá para el pueblo. Tiene, pero no. Está seco. Es el único gancho. Cenacho, guatán, guatán. Cenacho, guatán, guatán, chay, na. Coyan, yo no mando sobre el coche. Ya caigo, uno manda. Y me han pasado. ¿Tiene, ya aquí mamá cae, vida y que se hace? A ver. Esta es la carretera que conduce desde Tambubamba hasta la comunidad de Apumarca. Es una vía riesgosa y peligrosa, con profundas quebradas y laderas pronunciadas. El viaje en carro o en una moto es más de dos horas. Por esta trocha transitan permanentemente los pobladores y los profesionales que laboran en estos pueblos que por muchos años han sido olvidados y marginados por los gobiernos de turno. Apumarca es una de las comunidades más alejadas de Cotabambas. Está enclavado en un paraje casi seco en la frontera entre Apulíma y Cusco, dividido por el río Santo Tomás. El pueblo, con su amplia plaza y sus calles angostas, está rodeado por sus apus tutelares, campos de cultivo y profundas quebradas. Además le dan una característica especial al pueblo la actitud hospitalaria de su gente humilde, que son solidarios y saben compartir algo a pesar de su pobreza y sus carencias. Hay historias, cuentos, leyendas y mitos en torno al agua que ronda en el pueblo, junto al fantasma de la enfermedad y la muerte, junto a la seca polvadera de las calles que se eleva hacia el cielo pálido del atardecer, que se cierne sobre el pueblo como una maldición. Es que, en épocas de sequía, cuando se intensifica el sol, durante los meses de julio a diciembre, inevitablemente sufren del líquido elemento que es vital para la salud y las actividades productivas. Incluso, hay días que no tienen agua con que cocinar, lavar o asear a los hijos para mandar a la escuela. Sí, nos traen enfermedades, que no hay mucho agua para bañarnos y para lavarse. A veces tienen que hacer colas, a veces en el día no hay también agua aquí. Tienen que esperar la tarde. ¿Hay días que no hay? No, hay días que no hay agua. ¿Y qué hacen? ¿A dónde van? Con lo que cogen, a veces tienen un poronguito, con eso nomás se cocinan, se lavan. ¿Y los niños no se enferman? Sí, ahorita está en tiempo de enfermedad. En vez de agua está mucha enfermedad los niños. Falta de agua. Hay una sola pileta en el pueblo, donde prácticamente chorrea el agua. Es la única fuente de líquido vital para los pobladores y los animales, donde desde las 3 o 4 de la madrugada tienen que hacer su turno con porongos y baldes para tener un poco de agua. Y si no, los hijos irán a la escuela sin tomar desayuno. Cada familia tienen sus piletas en sus casas, pero en estos tiempos son elefantes blancos. Nadie hace una huerta, ni crían muchos cuyes por falta de pastos. Hacer una casa de adobe en Apumarca es penoso y sacrificado, porque tienen que juntar agua, sin descansar y a veces sin dormir. Con un grupo de niños, jóvenes y docentes, nos trasladamos al Cerro Puyaj, en cuyas faldas se encuentran los pequeños puquiales, de donde han captado la poca cantidad de agua que consumen los pobladores de Apumarca. En el trayecto, encontramos un bebedero casi sin agua, donde los animales pelean y se disputan por el agua, a patadas, cornadas y mordiscones. Aquí sobrevive el más fuerte, y el más débil está condenado a morir. La captación del agua en este lugar, data de muchos años atrás, desde sus ancestros. Lo cuidan y lo protegen, porque es la única fuente de vida para las familias y el pueblo. Félix Palma, él dice que va a gestionar a Cusco, porque antes pertenecía a Cusco. A Cusco y ha traído desde Cusco, cargando, ha traído algunos tubos, estos de Anuquite. En buena cantidad. Y estos tubos ahí todavía, es San Antoño. Este es San Antoño. Este es el Apu, el cerro... Más arriba está Puyaj. Estas son las faldas de Puyaj. Estas son las faldas de Puyaj. Ahí está Puyaj, y posiblemente... Pero este es algo así, ¿no? Arriba que salga el lago, el cerro. Pero no hay para arriba, no hay laguna, nada. Este es el único cerro que está allí. Y casa está más abajo, Pesiano. Claro. Casa está más abajo. Entonces, como sería como un milagro que aparece el lago aquí, arriba. Apumarca, antigua huaca sagrada, en el tiempo de los incas, se resiste a no desaparecer. Se infunden de valor y esperanza. Porque, hace unos años atrás, han logrado plantar más de 15.000 plantas de pino y otras especies en el Apu Puyaj. De donde creen que algún día brotará el agua para que sus hijos sigan viviendo. Hay muchos evangélicos, también católicos, en este pueblo. Pero lo que predomina en los saílios, es el recuerdo de los antiguos rituales que hacían, en épocas especiales, al poderoso y protector Apu Puyaj, para pedirle agua y buena producción. Porque el hombre del ande, es eminentemente espiritual. Este es un lugar sagrado. Antes tenía que entrarse sin comer, sin sal. Tenías en cada sitio, ahí se dejaba la hoja más abajo. Tenías que venir descalzo. Dos veces al año se venía. En carnaval y el 28 de julio. Dos veces. ¿Y significa eso de que el Apu Puyaj es poderoso? Sí, poderoso. Para ellos pues era un apu, ¿no? Que todo te pedían a apu. Para conocer el lugar exacto donde hacían antiguamente sus ofrendas los yachas del pueblo, decidimos visitar a la Apu Puyaj. Con el grupo de niños y jóvenes que nos acompañó en esta travesía, caminamos cuesta arriba, en medio del bosque de pinos, geuñas y uncas. Avanzamos divisando desde algunos miradores naturales, hermosos parajes y profundas quebradas. Ya en la misma cumbre de la Apu Puyaj, entendimos por qué es considerado sagrado y protector. Aquí el alma se empequeñece y al mismo tiempo se agiganta, porque sientes tocar el cielo y la vista de ingreso del sol en el horizonte es impresionante y mágico. Esta es la puerta de ingreso al lugar sagrado. El lugar sagrado donde se realizaba la ofrenda, ¿no? Ya vamos caminando. Vamos. Estamos llegando al lugar donde hacían antes la ofrenda, a la Apu Puyaj. Aquí en la cumbre, el viento es frío, fuerte y cortante. Aquí los yachas del pueblo hasta hace poco hacían sus ofrendas a la Pachamama y a los apus para que el agua no se seque en el pueblo y no sufran de hambre. ¿A qué hora venían? Es tempranito. Antes que salga el sol. ¿Entonces recibían el sol acá? Sí, antes recibían el sol. Los pobladores de Apumarca nos han indicado que desde más de 20 kilómetros de distancia, mediante un proyecto de saneamiento básico, ya se está empezando a captar agua para varios pueblos de esta zona. Ante este proyecto, unos se entusiasman y mientras otros expresan su escepticismo porque dicen que traerá muy poca agua. Por eso para ellos, proteger el bosque de la Apu Puyaj es vital y necesario. Esta belleza de la naturaleza, de esta parte de Cotabambas, del Perú, es muy maravilloso, ¿no? Yo me siento muy contento. Bueno, pasamos un año, que hoy ya nos bajan. La moneda. Y mañana vamos a ir por la montaña y para la cama. Primero, vamos a ir a un utara y menos que a la chica y a la chica y a la chica. Vamos a ir a la chica y a la chica y a la chica y a la chica y a la chica. Y a la chica y a la chica y a la chica y a la chica y la chica y a la chica y a la chica, Muy bien, también babies. No, no, no. En algunos pueblos de Apurímaco, en Apumarca, se están experimentando las primeras consecuencias del cambio climático. El agua está disminuyendo o está desapareciendo. El tema es, ¿nos adaptamos o perecemos? ¿Nos anticipamos o morimos? ¿Cambiamos de actitud o nos destruimos? Esta es la agenda que hoy debe ser discusión central en los debates públicos, en la familia, en los políticos y los medios de comunicación. Porque aunque piensas que no te va a tocar vivir esta realidad de no tener agua, ya el problema está cerca. Y si nosotros quizá no lo vamos a experimentar, seguro serán nuestros hijos quienes sufran estas consecuencias. Hagamos algo por preservar y cuidar nuestra agua, nuestro medio ambiente y nuestra sabiduría ancestral de vivir en armonía con la naturaleza que aún está viva y latente en nuestros pueblos del Perú profundo. Cuando quiero retirarme, cuando quiero alejarme, apucuya quiere llorar, ancha marca no me deja. Cuando quiero retirarme, cuando quiero alejarme, apucuya quiere llorar, ancha marca no me deja.